si no a ella le tocaron las riguas riguas pues las que llevo la gladia y tengo cama pero llegaron las cocineras y aún así ahorita se lleva una y que esa mozarella lleva para hacer la riguas que esa mozarella no hombre se le puede meter cualquier queso mira y eso que onda también pero como van a verte ah ok 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 pero crees que nos alcance si seguro para la pizza y para los deditos de queso pues yo creo que sí es que yo lo voy a hacer como unos cinco y solo son pequeños y esto más pero mirá ve este le vas a echar dos huevos para qué yo 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 si crees que le eche pero no llevaban huevos allá va yo llevo varios te puedo dar ahí porque yo solo poquito necesito nada más ya estuvo pues ya estuvo pues yo a eso a eso siempre le estuve miedo yo ven por qué ya has trabajado en molinos yo nunca le he metido un dedo ahí porque nunca me da no no y entonces cuando ibas al molino como le hacía yo lo ponía ahí y la muchacha me lo sacaba uy y la metes dedo no por qué no pasa nada a ver si no te hacen nada mira ve yo hasta mucho con algo así para mí crees es que ya si lo mío es que es una zona no va a ser grande grande digamos que va a ser como el corte de todo el local y cuando lo tengo que desplazarnos no me tiene que ir a hacer no me va a hacer ¿vos cómo vas con la carne? ya ya la hice ya está preparada ¿y cómo la descongelaste? solo le raspé lo de la orilla para que se saliera así con el cuchillo y un poquito nada más sacaste no salió bastante pero usted no fingía que esto me salió un poquito porque carne es bastante va pero porque como le rellé papa va a ser abundo más pero mirá ve y la sazonaste y todo eso ¿ya le echaste? lleva el chile verde ajo y cebolla ¿ya la freíste no? ajá la carne ya la freíste y ya está lista ya solemos hacer la masa y empiezan a freír los pastelitos ya te que suena rico ya estoy haciendo la salsita y llevo un curtido también sí sí pero es para las tortitas ¿crees que está bueno? ¿qué diablos? lo de los experimentos dijo el con poquito que hicieron ¿y qué estás haciendo vos picha? hay que aprovecharlo a ver falta la Angie no pero es que está muy ralito lo veo ¿y qué? eso sí y ese es que el tuyo y el tuyo salió bastante ahí vamos a hacer más yo como le voy a echar la harina y ahí se me va a hacer turito con la harina con la harina mira, entonces me vas a dar unos huevitos yo como un poquito así porque quiero que se me tueste que me quede cosidita, bien cosidita porque se me queda muy crudo que se sienta tostadita para que ahorita vas a ir si un dado caso si es que le sobrará ah si, si me va a quedar echele ah es cierto, si fíjate si fíjate y voy a picar el jamón también que no sea solo de jamón ay no digas porque ahorita yo tengo un chile verde entonces ahorita que ya la han visto en las pizzas como la prenden una parte de carne una parte de carne, una de vegetales otra de jamón y otra de lástima que no hay champiñones no hay hongos no porque así las he comprado no, pero ahí para ella hay un montón ajá no hombre, vos ay, aquí ando yo uno, ve vieja ahorita vieja ahorita el pie como lo andaba de sudado con la de la la fisura ahorita me han salido un montón de hongos y querés no, yo no me lo podía lavar ¿qué podía hacer yo? pues si vaya, mira ah vaya tapamelo ahí para mientras mira yo la verdad ay es que no sé yo los deditos yo lo dije de verdad ah, pero ¿por qué lo dijiste? no, pero igual se sabe sí, pero no tan como difícil tan complicado no está porque solo de ponerle harina y los huevos y que hubiera queso así entero de ese queso ¿y qué? y no está pues ah, no de ese no que hubiera entero para que cabal partieras el voladito y ahí solo lo empanizaras de esto para que no te cuesta estarle echando en medio pues el queso ah, no también puede ser pero se le puede caer se le puede caer o sea, yo tenía pensado eso pero no sé al final cómo es que vaya que poquito vos sí empanizador sí también pero es que ya al final se le va a perder todo se le va a perder todo el sabor alote de tantas cosas y hay empanizadores fíjate como cuatro de los que usa para hacer la pechuga que queda bien de los deditos de queso llevan empanizador pero donde exactamente en la cocina arriba pero si no mejor solo que los hagan llevarlo y preguntarle a la cama si le puede echar porque lo que me lo que dijo o que mejor este como te digo lego lo que le eche huevo para que le marren no más también puede ser ah, lo que puede hacer también mira se vino desde ahí venís caminando pues vamos juntos todos si es que yo para que te quede bien fritito también cuando ya tengas el dedito de queso ya hecho pasalo por huevo y por harina eso te lo deja bien fritito fritito vaya en un volado pones la harina 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 normal y en el otro huevo normal solo lo batís y ya cuando tengas formadito el dedito lo pasas por el huevo primero y después por la harina y lo metes al aceite bien caliente pero mira pues esto decís vos que lo pases por ahí pero y como si está demasiado aguadito a esto le tienes que poner harina todavía también para que endure tengo que ponerle pero para que ya se te frite bien cocidito lo pasas por harina ya me entendiste como cuando pasa la pechuga así pero también tengo pensado hacerle no porque se va a sentir más sabor a empanizador que a el elote yo quiero que lleve sabor de elote también porque por esto se llama dedito de elote con queso imagínate y con eso le vaya a perder todo el sabor porque el empanizador tal vez que talito dicen te quedaron mejor los del empanizador que los normales digo yo va hacer el el elote y hacer todo con empanizador es que no debería de probar porque el empanizador que utilizaste aquella vez con la con la volada sabía más a eso que al al pollo es que si ya viene preparado ajá ves solo proba con uno dos a ver que te dicen y hace los otros ya solo de eso pero al empanizador le pueden echar dejo churro también así descolbrado y después pasarlo ajá pero es que yo o sea si están buenísimas las ideas pero yo no quiero que se le quite el sabor al elote por lo menos si es el toque te va a quedar bien crujiente espérate que me estás convenciendo vos que decís viejo pey es que si probás pero yo no sé dónde está y ya no y eso y eso pues si entonces mira yo quiero ir a traer yo quiero ir a traer el ls volado yo quiero ir a traer eso y un agua también pero exactamente está por pichada la 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 dice así nomás vaya que me la va a tener sosténgamela ahí pues que